Buenas noches. Gracias por estar del otro lado. Gracias a todos por estar acá. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo andan? Hola, buenas noches. Bien. Vamos a presentar a todos. De a poco, Luis Jacobi, gracias por estar. Es un gusto. De Paralelo 32, de la ciudad de Crespo. Gracias por venirse y por estar acá. Es muy importante para nosotros. ¿Se ve el ventilador allá, el Canal 11? Sí, claro. Claro. Sí, sí. En un lugar, en una posición bastante privilegiada de la grilla. Así que es fácil de encontrar. En la grilla sabemos que está. Yo me refería a si usted lo ve, si sabe que sí. Ah, bueno. Tenemos televidentes en Crespo. No tengo medición de audiencia, pero cuenten conmigo seguro. Bien ahí. Y por televidentes que nos mandan sus mensajes muchas veces, seguido, la verdad, desde Crespo también. Así que gracias por estar. Oscar Muntes también. Muchas gracias. Gracias por estar, secretario general de ATE. Vamos a hablar, realmente, el tema del bono, lo decíamos recién, instauró muchísima polémica. En principio, yo creo que se parecía que era una gran noticia, ¿no? Pero lo que comenzó, de pronto, fue la incertidumbre. Y el malestar también. Pasa que... De parte de algunos sectores, digo. Claro. ¿Cómo hacemos para poner el foco en lo que están necesitando los trabajadores? Sin dejar de ver la situación de las empresas en la República Argentina. Pero concretamente la situación es muy difícil y pareciera ser que esta medida tiende a bajar un poco los niveles de incertidumbre que genera siempre diciembre en contextos como este, particularmente muy difícil. ¿No será un bono para desactivar el paro en épocas de G20? Bueno, muchos lo ven así. Rafael Vicentín, gracias, ¿eh? ¿Qué tal? Por estar nuevamente en el programa. Muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Usted, presidente de APIME, nos parece también una voz más que autorizada para poder hablar desde el lado de los empresarios, ¿no? De los pequeños y medianos, obviamente. Sí, de los pequeños empresarios. ¿Cómo han tomado esta decisión? Y bueno, es un parche que no resuelve, no va al fondo de la situación que se vive en el contexto económico, ¿no? Esta, la política que lleva adelante el gobierno nacional tiene claros beneficiarios. No podemos hablar de las empresas en general. Acá hay un grupo reducido de corporaciones del negocio financiero, del negocio del agroexportador, del negocio extractivo, que son beneficiarios claros de las políticas de este gobierno, mientras las pequeñas empresas en general, y los trabajadores en particular, somos excluidos de las políticas de este gobierno. Y esto no viene a resolver nada, al contrario, en el caso nuestro, es un problema más. Es un problema. Rafael, una pregunta. A ver, podemos ir al cortito, si puede ser, para presentar el informe. Bueno, no, sencillamente tenía que ver con a qué se destinara este recurso. Porque también se dice, bueno, podría facilitar la compra de algún bien, reactivar de algún modo y muy parcialmente la economía, pero hay otros sectores que dicen, no, esto va a ser para cancelar deudas, de gente que está muy endeudada en este contexto. Sí, en principio, desde el lado de nuestras pequeñas empresas, yo pongo un ejemplo, me parece que es gráfico. Las pequeñas empresas somos peces en una pecera que se va secando. Si yo saco un balde de agua a la pecera para volver a ponerlo, no cambio nada. La situación sigue siendo la misma. Estamos en un contexto económico de caída del poder adquisitivo del salario y de achicamiento del mercado interno, que se revierte con otras políticas, con políticas de fondo. Y viéndolo así creo que tiene mucho que ver con lo que decía Ana. A mí me parece que en este caso estamos viendo, creo que tiene razón Ana, estamos viendo una solución más de apuro y de compromiso para tratar de evitar un paro que venía siendo empujado por las bases del ex triunvirato y que ahora es un bicornio de la CGT. Un paro y un mes medio caótico también, porque diciembre para nosotros... Sí, pero tenía que ver también... Sí, fundamentalmente. Lo que pasa es que entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, Argentina va a estar en el primer foco, en el centro del foco, con su mayor bandera de gobierno que es haber vuelto al mundo. ¿Por qué digo que es una solución de compromiso y a las apuradas? Porque al principio no sabían si se daba, si no se daba, si iba a ser obligatorio, si no iba a ser obligatorio, si iba a ser para todos, si iba a ser solamente para los privados, si los estatales, si iba a ser a cuenta de futuros aumentos, si iba a ser... ¿Qué estatales aparte? Claro. Pero eso ya lo vamos a ver ahora, lo vamos a analizar, punto, vos los tenés ahí también, Mariano. Claro. Porque realmente del otro lado hay un poco de confusión. Entonces es todo un pachichí. Y ahora la última, cuando surge el planteo de las pymes, que realmente están contra el precipicio y desbarrancándose todos los días pymes y cerrando, el gobierno sale con una genial solución que es, bueno, acordamos con los bancos de que ustedes van a poder vender cheques al 45%, porque nosotros le ponemos un 45%, un 15% de los intereses a los bancos. O sea, siguen subsidiando el negocio de los bancos. Ahora vamos a ir a eso, porque eso abre también una puerta a una discusión que forma parte, pero que es enorme también. Gustavo, gracias por venir, ¿eh? Por favor. Gracias por estar. ¿Qué corbata te traje? ¿Qué corbata con historia? Es una corbata que tiene, no sé si advierte, jugadores de críquet. ¿Jugadores de críquet? Pero mirá, qué luquete, ¿eh? Una besa. Tiene una historia, pero bueno. Claro, no sé si la gente lo ve, claro, para mí me dicen, o está combinado con el pantalón. Al final del programa parece que vas a tener que desfilar. Bueno, cómo no. Vamos a tener que mostrar el diagnóstico. He hecho cada cosa. Claro, he hecho cada cosa. Es súper digno, gente de desfilar. Por supuesto. Bueno, de esto estamos hablando, ¿eh? El famoso bono de fin de año, los beneficiados y los excluidos. Mirá el informe y debatimos a la huella. La posibilidad de que una suma de dinero extra llegue a los bolsillos de los trabajadores a fin de año se volvió un poco más cercana ahora que el gobierno dejó asentada esta decisión en un decreto de necesidad y urgencia que el presidente Mauricio Macri firmó el lunes. La intención es que el sector obrero público y privado reciba una compensación económica de 5.000 pesos por encima de su salario y debe ser abonada en dos cuotas, una parte con los haberes de noviembre y la otra con los de enero. CGT, Poder Ejecutivo y empresarios acordaron la medida, aunque, según trascendió, ni el monto ni la forma en que se implementará dejó conforme a ninguna de las partes sentadas en la mesa de negociación. Por tanto, resta ahora esperar qué determinación tomará el empresariado y, sobre todo, el sector PyME, el que más empleo genera en el país y el más asediado por la crisis económica en los últimos años. Hasta el momento, los únicos sectores cuyo cobro del bono está confirmado son los de la Administración Pública Nacional y las Fuerzas Armadas. Desde el gobierno afirman que el pago de bono es obligatorio, pero ¿cuántos trabajadores cobrarán efectivamente este monto extra a fin de año? ¿Alcanza con la firma de un decreto para conseguirlo? ¿O es preciso trabajar en las condiciones de cada privado? Paralelamente, mientras el Congreso define las pautas de ingreso y gastos en el presupuesto 20-19, ¿qué escenario económico nos espera para los próximos meses de cara a los compromisos sellados con el Fondo Monetario Internacional? ¿Se cumplirá la meta de una inflación contenida en el 23%? Hoy, en el ventilador bono. Beneficiados y excluidos. Bueno, ahora vamos a los detalles del bono, pero lo decíamos, acá en el World tenemos conexión en directo con el Senado TV, la sesión en vivo en el Senado de la Nación, está hablando Alfredo Luenzo, Senador Nacional por Chubut. Es importante esta sesión de hoy porque todos los presupuestos 2019, el tratamiento y la posterior aprobación son importantes, 2019 no, los presupuestos, pero quiero decir, este año me parece que se habla de la posibilidad, o el gobierno lo ve como la posibilidad de una continuidad de modelos y finalmente se aprueba, porque ellos creen que se va a alcanzar la estabilidad de las cuentas con este presupuesto, obviamente. ¿Es el aval al acuerdo con el Fondo Monetario? Si se tiene o no el aval al acuerdo y lo anunciado es que sí. Lo anunciado es que sí. Sanción definitiva esta madrugada. Lo que uno se pregunta es si se puede elegir algún modelo. Hay situaciones en las que me parece que no hay elección. Así que vamos a ver qué hace una oposición que tiene altas chances de gobernar a partir de fines de 2019. ¿Qué hace si no aprueba este presupuesto con lo que le puede quedar cuando gobierne? Así que le conviene, en principio, yo creo que le conviene tratar de llegar ordenadamente y cuanto peor, mejor. Cuanto peor esté el país, mejor para la oposición. No es la... Usted ve que para la oposición, por ejemplo, unirse y no aprobar el presupuesto, lograr el presupuesto... Podría ser... Generarle serias dificultades. Sí, pero digo, a la vista del electorado, después, ¿cómo quedaría la oposición? El electorado, el gran pueblo argentino, salud, no discute estas cosas, no las comprende muy bien. No las comprende muy bien. Comprende más bien esa víscera tan sensible, como decía Perón, lo que le está pasando. Y generalmente, es una opinión, obviamente. Sí, sí, seguro. No quiero hablar como alguien que sabe, que la tiene clara, pero yo, por los años de observación que llevo, siempre hemos votado en contra en la Argentina. Esto no nos gusta, busquemos la alternativa. Nos equivocamos con la alternativa, vamos por otra, hasta que con riesgo serio de caer con un Bolsonaro, un Olmedo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Señor Luis, usted dijo que ahí tiene altas chances de ganar la oposición. ¿Usted cree eso? En 2019. En el 2019. Lo dicen las estadísticas, las encuestas, ¿no? Y todavía dan un 33, 33, 33 en los tres tercios. Sí, las actuales. Pero, a ver, cuando uno confronta las estadísticas del presente, una foto del presente, no solo una película, con lo que se espera para 2019, A nivel económico, vamos. Me parece que la posibilidad de remontar en imagen de gobierno y todo eso va a ser complicada. Más complicada. Me parece interesante respecto de lo que decía él, marcar que dentro de la dirigencia peronista que está intentando ver de qué modo se organiza en torno a una alternativa, ya buena parte de los dirigentes dicen que hay que revisar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mientras algún par, Juan Manuel Urtubey, entre otros, ha dicho que este acuerdo debe sostenerse. Digamos, hay posiciones encontradas dentro del peronismo respecto de qué se hace con esto que se define esta noche. Hoy estuvo, está, creo yo, había Massa, ¿no? Sergio Massa, en la ciudad de Paraná, reunido con el gobernador Bordet. ¿En el marco de qué? Una charla que vino a dar sobre seguridad, que ha sido su tema y en el 2015 como candidato fue el tema que se ató a su figura, digamos. Hoy viene a hablar de eso y estuvo con el legislador... ¿Se puede interpretar otra cosa, digo, de cara a una...? Sí, porque Massa en realidad quedó entrampado en la ancha avenida del medio, nunca supo cómo salir y está buscando ubicarse... Se le achicó. Se le achicó, quedó entrampado en esa alternativa que él pensó que le podía dar alguna proyección electoral. Gustavo, vos sabés que lo tuvimos a remedio el consultor acá en el programa y él nos tiró los datos de último momento, que fueron en ese momento, porque era de una semana atrás, de octubre, y dijo que Massa estaba encabezando las encuestas en tensión de voto a presidente en Paraná. Massa está ubicándose, me parece, con un discurso que lo ubica más cerca de Bolsonaro, esto que decía Luis recién, tratar de encontrar ese humor social que lo catapulte nuevamente y me parece que está en ese camino, tratando de encontrar algunos aliados y con un discurso mucho más verticalizado, mucho más frontal, más meridiano, hacia esas necesidades que él advierte en el electorado vinculada a seguridad, de hecho estuvo a favor de expresiones de Bolsonaro y demás. Estaba jugando un camino riesgoso y viene a encontrar aliados, consensos. No, bueno, pero en materia económica se manifestó claramente respecto de un cambio de rumbo, respecto del acuerdo con el fondo, pero además con una apuesta al mercado interno, digamos. En materia económica me parece que ha fortalecido su idea de mantener su crítica más dura que la que ha tenido hasta el momento hacia el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, en ese aspecto hay que recordar que si bien en los discursos criticó fuertemente Mauricio Macri a la hora de votar en el Congreso, primero votó la ley de pago a los fondos buitres, después votó la ley de blanqueo, que también incluía la desfinanciación del Estado dejando de cobrar bienes personales. Lo que pasa es que si hay que juzgar a los políticos por lo que votan... En este momento... La diferencia fue ahora en diputados... En este momento él rechaza el presupuesto, plantea el rechazo del presupuesto porque de alguna manera es convalidar un esquema de financiamiento y un esquema de compromisos internacionales del gobierno que son insustentables. Son muy pocos los economistas que creen que se puede llegar a sostener el esquema de pagos que acordó el gobierno con el FMI. Y a la hora de refinanciar un acuerdo, que es lo que todos plantean en el horizonte 2019-2020, es mucho más, se deja mucho más en posición de fuerza, que no lo vote el Congreso y que es solo como una iniciativa de un sector del gobierno, que es tener el aval de toda la fuerza política. Bueno, ahora con respecto a los compromisos de pago, como dice Mariano, vamos a recordar también algunas frases que tuvo Dujovne en el 50 aniversario de la Bolsa de Valores con algunos conceptos polémicos porque tiene la idea y la seguridad totalmente contraria a lo que vos estás diciendo con respecto a la posibilidad de pagar las cuentas el año que viene. Para analizarlo, Oscar, ¿cómo ven ustedes desde el Estado, de los empleados públicos? Para volver un poquito, ya vamos a seguir con este tema del presupuesto y el tema político, honestamente, lo del bono. Porque en definitiva van encadenados uno por el otro, no hay alternativa de separarlos. Nosotros lo tenemos bien claro y bien definido de la Asociación de Trabajadores del Estado, hemos dicho que el bono simplemente es un parche, es paliativo, y los que han acordado el bono son los que garantizan la gobernabilidad para tapar la mala administración del gobierno que ha garantizado más endeudamiento, más recesión y mucho más desempleo. Oscar, los empleados públicos estatales provinciales no están incluidos. Bueno, ahí está el otro tema. Muchos de los trabajadores nacionales no están incluidos, porque no todos los trabajadores nacionales están incluidos. A ver, ¿podemos aclarar eso también? Porque te dicen los trabajadores centralizados y Fuerza Armada. Y Fuerza de Seguridad. A eso le garantizan el bono todos los otros sectores de entes descentralizados no están incluidos en el bono, y que son miles y miles de trabajadores. Y ahí divide a los trabajadores estatales. También divide a la Argentina en los trabajadores. ¿Por qué? Porque un sector lo puede pagar, otro sector no lo puede pagar. Fue muy claro cuando lo dice nosotros no lo podemos pagar. Y lo plantea con una realidad que la estamos viviendo a diario. Y a su vez los trabajadores que dependemos de las provincias no estamos incluidos porque no lo puede decretar el Presidente de la Nación o la única forma que garantice los fondos. Y los trabajadores municipales en los municipios tampoco están incluidos. ¿Qué es lo que genera? Mucho más división, mucho más bronca, mucho más desazón. Y lo que quieren intentar hacer los que garantizan la gobernabilidad es ayudarlo a Macri a llegar al 31 de diciembre, cuando nosotros estamos planteando dos o tres cremas totalmente diferentes. Hay que acordarse que es lo que dijo cuando llegó. Pleno empleo, reactivación, paritarias libres. Nosotros necesitamos paritaria, pero también necesitamos reactivar el circuito económico, porque si no, ¿qué vamos a discutir? Paritaria cuando... Bueno, toda esta cuestión es donde fracasó totalmente. Inicialmente esto comenzó como un pago a los privados y después se sumó a los estatales, si mal no me lo puedo decir. Hay una realidad y me gustaría hacer una reflexión al respecto. Hay sectores que abrieron paritarias, por ejemplo, y lo incluyeron dentro de esas paritarias y el bono no se paga. ¿Por qué? Porque está dentro de las paritarias. Hay otros que ya habían cerrado, por ejemplo, Atilra, que acaba de cerrar Los Nachos, que es un gremio fuerte, y directamente lo metió... ¿Cuál es el gremio Atilra? El de los lácteos. El de los lácteos, sí. Lo metió dentro del aumento, ellos no van a cobrar bonos. Van a cobrar... Es decir, está incluido dentro del 45% que van a llegar a junio de 2019. Hay otros gremios que lo van a pagar a cuenta de los futuros aumentos que... Digamos, las realidades son disímiles, hay una diversidad, no es algo tan homogéneo. El tema de los estatales es especial, porque ahí sí hay que, como decía Muntay, las realidades municipales, provinciales... A mí lo que me parece, digo, y en esto yo con todo respeto entendiendo lo que es el valor de las pymes, el 95% del empleo, la importancia, y no me quiero ganar más enemigo de lo que tengo... ¿A quién le decís, Gustavo, a Vicentín? A ti, no, no, digo, con respecto a lo que dice Tim, es que en definitiva lo que están proponiendo las pymes es, a ver, muchachos, nosotros no queremos pagar. Emitamos, endeudemos, no, que el dinero del bono... Necesitamos el bono, porque necesitamos la reactivación del mercado interno. ¿Es no queremos o en algunos casos no podemos? Bueno, a ver, en definitiva esos 5.000 pesos, sea para pagar deuda, como dice Luso, sea para consumo directo, la gente no lo va a borrar, no se va a ir de vacaciones con eso. Lo va a volcar directamente al mercado interno y va a generar una mínima reactivación que sumado al aguinaldo, que sumado a alguna cosita más puede generar... ¿Generaría reactivación? No, no, reactivación, pero sí un impulso mínimo a la economía de fin de año. Obviamente que está claro que esto lo hace el gobierno de Macri para desalentar al club del helicóptero. Pero lo que estoy diciendo es que en el fondo hay una sintonía entre lo que piensan los grandes empresarios que no quieren pagarlo por una cuestión ideológica y las pymes que se resisten porque en realidad... A ver, muchachos, reactiven el mercado interno. No lo saquen a nosotros del bolsillo. No lo quiere pagar nadie el bono. No lo quiere pagar nadie porque no le interesa. Por eso no tenemos empresarios aquí, Lalo. Pero hoy intentamos darle una mano a la producción para... Y no quieren venir los empresarios. Quiero decir algo. No quieren venir... A ver, a ver, a ver, no queremos pagar. Los sectores privados no todos pagan. O sea, hay dos sectores que están excluidos. Eso vamos a aclarar ahora. Exacto. Los trabajadores... En la Argentina se llega por el conflicto a todos. Ah, bueno, pero hoy... Como dicen, pero se van a ser incluidas. Ya se van a incluidas. En breve. Vamos a ver, porque son los trabajadores... Son los trabajadores del régimen de trabajo agrario y las trabajadoras o trabajadores que trabajan en casas para sanitarios. Sí, estamos hablando de los no incluidos. Vicentín, a ver, estamos hablando y Gustavo abrió la polémica acá con respecto a los empresarios que no quieren y que nadie quiere, dice Oscar. Estamos entre el quiere y el puede. ¿Cómo es esa situación? Y otra cuestión, ¿cómo ve usted esto de que dice Gustavo de que no regeneraría ni reactivaría, pero sería un impulso para la economía? Interna, hablo, ¿no? A ver, dejemos claro que desde nuestro punto de vista está muy bien que el sector asalariado recomponga su poder adquisitivo, que no se recompone con un bono de 5.000 pesos. Para recomponer la pérdida de poder adquisitivo, algunos cálculos han hecho un número que anda en 35.000, 50.000 pesos. Así que, recomposición, nada. 51.000 los trabajadores estatales. 51.000. Estamos hablando, perdón, ese número, ¿lo puede repetir? Son cálculos que se han hecho para hablar de recomposición del poder adquisitivo del salario. Ese es un tema. El otro tema es... El dinero que perdió... Que se perdió. Que se perdió el estatal, por ejemplo, en el transcurso de este tiempo. Deberían pagarle un bono de 51.000 pesos. Para equiparar. Ahora, pongámonos en el escenario real, concreto, que vivimos las pequeñas empresas. Estamos hablando de 8.000 empresas reconocidas por distintas cámaras que han muerto desde 2015 a la fecha. ¿8.000, Rafael? Sí. Empresas registradas. No estamos hablando de otras empresas que no han sido reconocidas como Pymes, no han sido calificadas como Pymes. Son microempresas. O sea, que no es una estimación, sino que es un número concreto por las empresas que estaban registradas. No, es un número reconocido por la UIA. Sí. Sí, por Cepime. Entre las pequeñas y las medianas, sí. Entonces, ese es el escenario que vivimos. En Paraná hay 440 locales comerciales que se alquilan al comercio en el centro, de los cuales ya hay más de un 10% libres. Nadie los alquila, no se puede alquilar. Y la situación que vivimos a partir de este número que yo citaba de 8.000 empresas caídas, es que la mayoría de nosotros está hablando de supervivencia. Así que, querer o no querer, no cambia nada. El contexto económico en el que nos desenvolvemos nos lleva a la desaparición. Claro. Y entonces nos paramos claramente en una posición que es, hay que cambiar las políticas económicas. Dejar de beneficiar a un selecto grupo de corporaciones para encarar un destino que refuerce el desarrollo del mercado interno. Si eso no es así, y en eso estamos juntos con los trabajadores, el decurso de esta situación nos lleva a una situación peor. Porque el tema real es, creo yo, me parece absolutamente perverso el funcionamiento del gobierno. Perverso. Estamos en lo que habíamos adelantado que iba a suceder, es pobre contra pobre. Porque es pobre el microempresario que tiene una pyme, es pobre el que trabaja para ese microempresario, es pobre el empleado público, no son pobres los bancos, no son pobres las empresas, digamos, que benefician la instalación de este gobierno. Y se la están devolviendo. Esto no es otra cosa. Lo que venimos relatando y contando sistemáticamente de este programa, la destrucción del funcionamiento económico de la gran mayoría de las empresas. ¿Y quién está pagando el desaguisado de los años anteriores? ¿Cómo? El desaguisado de los años anteriores. ¿Cuál sería el desaguisado? Yo te digo una cosa. ¿Cuál sería desaguisado? Yo te digo una cosa. Vamos a aclarar una cosa de entrada. Eso hablo de años. El gobierno anterior, ¿viste? El gobierno anterior, no este, el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno anterior, generando gasto interno, se generó, creciendo que eso iba a funcionar, realmente bien, se generó una inflación, la cual fue el inicio de todo esto. Llegó Golden Boy a tratar de decir esto, es una pavada, si no me voy en 10 minutos. ¿Quién es el hombre de oro, el Golden Boy? Mirá lo que es este país. Está bien. O sea, contame un número que sea interesante, uno que sea bueno. No, yo no estoy defendiendo. No hay. Alemania tuvo durante años... No hay ninguno. Entonces hoy nos encontramos acá debatiendo, pobres contra pobres, para ver cómo sobrevivís. Ha habido situaciones en la Argentina donde no es la primera vez de un bono, digamos, donde más allá de las paritarias siempre ha sido bienvenido, porque es un dinero extra. ¿Por qué en este caso ha generado esta polémica? Yo creo que este gobierno es lo único que quiere hacer, no solamente sobrepasar diciembre, yo quiero ni más ni menos creer que quieren ganar las elecciones. Porque yo tampoco creo que... ¿Qué función cumplía el bono? ¿Qué función cumplía el bono? El bono es una función que cuando la empresa no tiene pérdida, tiene ganancia porque el mercado funciona y la reactivación es para todo, es un premio al trabajador donde todos ganamos. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Este bono lo único que garantiza es mucho más inequidad, mucho más fragmentación en la clase argentina y la pelea de pobre contra pobre va a ser terrible. Por no ser para todos, estamos hablando... Yo de acuerdo a lo que dice él, ¿qué es lo que plantea? Que todo se consiga a través del conflicto. Si nosotros no generamos el conflicto, no tenemos la posibilidad de avanzar, aunque sea un paso... Que cuando decimos el conflicto decimos el reclamo también. No, el reclamo. No lo dicen como crítico. Claro, nosotros planteamos un método... Como una observación. Si nosotros planteamos, ¿por qué el conflicto? La marcha, el paro, la movilización, la asamblea, o la forma como... Porque si no, no logramos el objetivo. Y ahí es donde nos seguimos retrocediendo. ¿Qué queremos hacer los trabajadores? ¿Qué quiere hacer el empresariado? ¿Qué queremos hacer todo? Discutir y hablar cómo seguimos hacia adelante. Y una reparación real. Y en esto seguimos retrocediendo. A ver, nosotros hace 11 meses de este año, 11 meses que estamos en la defensiva. Lo único que hablamos es cómo no perder. Eso es una vergüenza. Y en eso es donde nos paramos. Y cuando planteamos del gobierno anterior, nosotros también tenemos miles y miles de trabajadores despedidos. Miles y miles de trabajadores despedidos. Ahora, también lo decíamos, ¿eh? ¿Por qué no pasamos a planta permanente a esos miles y miles de trabajadores? Y la informalidad, y la pobreza. ¿Y qué es lo que te garantiza la informalidad? Baja el salario. Baja el salario, te garantiza precarización, te garantiza dependencia. Hay que ser claros con todo. Porque si no, si nos clarifica, entramos en esto de que no vamos a equivocar. Necesitamos tener previsibilidad, pero en todo. ¿Y qué es lo que tenemos? A mayor garantía de tener precarizados los trabajadores, mayor disciplinamiento. Porque en esto de los bonos, va a haber muchos que van a decir que lo van a pagar y no lo van a pagar. Bueno, ahora, a Rafael o a Gustavo. Hay un artículo del decreto que fija el bono que dice que las actividades que se encuentren en crisis, se consideren en crisis, podrán adecuar la implementación que prevé. Una parte del pago con los haberes de noviembre en diciembre y otra parte con los haberes de enero en febrero. ¿Quién quiere decir actividades que se consideren en crisis y podrán adecuar a dónde vamos con esta cláusula tan larga? Y que, por ejemplo, hayan pedido concurso. La norma no prevé un requisito. No, bueno, pero los que hayan pedido repro, que estén con el programa de asistencia sanitaria. O sea, habría que probar de algún modo porque uno no lo paga. Sí, vos tenés que certificarle al Estado que está mal. O sea, yo ya estoy fundido de antes. Sí, claro, no me jodás porque yo ya vengo mal. Yo ya vengo fundido de antes, ya me presenté, estoy fundido, no te lo puedo pagar. Por ejemplo, los jubilados lo que van a hacer, perdón, se habla de adelantar el aumento que estaba previsto para marzo, a diciembre. Es decir, es una engaña pichanga, no termina siendo un mono. Pero por lo menos también llevan a diciembre esa masa salarial que se adelanta. Rafael, esto es así, digamos, se va a tener en cuenta el estado crítico de algunas de las pymes. De acuerdo a esto, por ejemplo, que dice Gustavo, ¿tienen alguna noticia concreta con respecto a eso ustedes? No, no puedo afirmar eso. La Dirección Nacional de la PYME tuvo un encuentro con el secretario Mayer la semana pasada y ha sido un encuentro más de gente de muy buenos modales que nos sirve un café, que nos escucha y después hace lo mismo. ¿Cuál fue el planteo de ustedes en esa reunión? No, el planteo es la situación de emergencia que se vive en las pequeñas empresas. Y no es la primera vez que lo hacemos, ya lo hemos hecho desde el principio de esta gestión, que el discurso de estas políticas llevan a lo que está llevando. ¿Pudieron hablar del bono en esa reunión? No, no, porque no estaba sobre el bono. Fue anterior. Fue anterior. Pero digamos... Yo lo que leí que habla de flexibilidad y de que van a poder charlar como que va a ser una conversación, una negociación... Me parece interesante reconocer, además, que este gobierno, por un lado, hace un discurso y por otro lado lleva adelante políticas concretas, que es lo que tenemos que aprender a leer. Los discursos son un entretenimiento, en todo caso, un análisis de literatura. El famoso relato. Es relato. El relato. Hablando del relato, también me parece que estaría bueno partir de una base de blanquear los números. O sea, cuando se habla del déficit del gobierno anterior, fueron los últimos dos años. Fueron los dos últimos años. Cuando este gobierno habla de déficit cero, habla de déficit primario. Si uno busca los datos de Alemania, de Estados Unidos, nunca se va a encontrar la distinción entre déficit primario y financiero. Sí, eso es verdad. Ahora lo vamos a explicar bien. Tienen una deuda distinta. Estamos teniendo niveles de deuda como nunca en la historia de la República Argentina, de aceleración de deuda y el proceso anterior de ese endeudamiento. Pero fundamentalmente, un gobierno se tiene que ocupar de que funcione la economía, de que la gente coma, de que se pueda hacer atender en un médico, de que se desarrolle la educación y nada de eso. Y el que tenga ganas de trabajar, pueda trabajar. Hoy estamos hablando y diciendo, no, porque los empresarios no quieren pagar. Y yo le pregunto, ¿qué están pagando las empresas generadoras eléctricas de los amigos del presidente, que han multiplicado por 10 el rendimiento de sus empresas en la bolsa? Estamos diciendo, las empresas no quieren pagar. Ellos no tienen inconvenientes. Y para que bajen tasas escandalosas los bancos. A mí me sorprende cómo llegamos a un 7% de déficit del PBI con el desendeudamiento. ¿Cómo? ¿De 20%? ¿Cómo llegamos a un 7% de déficit del PBI? ¿Calculado por quién? Todesca recalculó. No, bueno, Todesca recalculó. Se tomó 6 meses. Yo le iba a traer un uvasal, la verdad. La verdad que cada vez que vengo, me voy a traer un número de todesca. Para Gustavo, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué decís? Le iba a traer un uvasal porque la verdad que debe estar tan... ¿A quién? A Mariano. ¿Por qué? ¿Cómo está cada sapo? Cada vez que vengo me dice lo mismo y me mira a mí. Yo no le defiendo a Macri. Digo, pero la verdad, seamos realistas. Y encima acá te sentamos al lado sin querer. Me paré acá a la vuelta a la paración y estaba cerrado. Gustavo, los números de Todesca cerraron con que había un 2.4% de déficit primario y un 4.2% de déficit fiscal. Ahora vamos a esos números. Ahora vamos a debatir sobre... Tenemos mensajes de ustedes del otro lado. Andrea, buenas noches. Buenas noches. Muchos televidentes, Lalo. Desde ningún punto de vista debemos aceptar un bono. ¿Qué es? ¿Un patacón? ¿Un federal? Por lo menos con todo lo que hemos pedido de salario, es como si vale eso. Soy Omar y los estoy mirando desde Calle Moreno. Hola, buenas noches. Pregunto por qué no se habilitan las paritarias libres, sin techo, sin pisos, sin paredes. Eso es lo único que los trabajadores necesitan. Además, hay muchos funcionales a este gobierno y al Fondo Monetario Internacional, incluido el señor Massa, que es el que anda por aquí. Hola, buenas noches. Quisiera saber si los municipales van a cobrar este bono. Gracias. Hola, soy Paula del Centro. Hablan del presupuesto, pero los miles de contratados de obra de Nación siempre somos los perjudicados. Y ningún gremio nos defiende. Nosotros mismos nos pagamos los impuestos, la obra social, la FIP, ATER. Y si hay desempleo y despido, somos los primeros en caer. Hola, buenas noches. Para Oscar Muntes, pregunto si mañana hay paro, hay retención de servicio, hay movilización. ¿Qué pasa con el transporte? Por favor, que hay muchos que sí o sí tenemos que salir de nuestras casas y queremos saber sobre eso. Hola, buenas noches. Escuché que el responsable de trabajo de Nación renunció, que se va, es así, no me parece un buen síntoma, nos dice Andrea. Hola, buenas noches. Sé que en Crespo hay empresas que tienen espalda interesante económicamente hablando. Ahí sí van a pagar el bono, le pregunto al periodista que llegó desde allí. Ah, sí, a Luis Jacoby. Bueno, vamos por parte. Primero, lo de Jorge Triaca, sí, es cierto, el Secretario de Trabajo se va a hacer efectivo en diciembre. ¿Para qué quiere un Secretario de Trabajo si no hay trabajo, digamos? En diciembre. Es una pérdida de tiempo. En efectivo. Pero él ya presentó su renuncia, eso es así. Después, Oscar, estaban hablando... Municipales. Los municipales. Nada. Nosotros tuvimos una primera reunión con los funcionarios municipales. Sí. Y han planteado la posibilidad de implementar un bono. Ah, sí. Ellos lo dijeron. Ahora tienen que concretarlo. ¿Se habló de monto? No, de monto no. No se habló de monto. En la primera reunión plantearon de un bono. Nosotros lo que seguimos sosteniendo... ¿En cada intendencia, perdón? No, ahí está el problema. A ver. Porque no es que alguien puede definir. Exacto. Porque hay algunas intendencias que sí, otras que no. La intendencia de Concordia ya dijo que sí. La intendencia de Uruguay lo está estudiando. La intendencia de Chajarí están charlando. La intendencia de Paraná lo está viendo y ya planteó. Y va a haber muchas intendencias que no lo van a hacer. Que no lo van a poder hacer. Entonces tenemos otro inconveniente. Claro. Que muchos trabajadores no lo van a ver. Oscar, y con respecto a la... El tema de mañana. El tema de mañana nosotros tenemos una jornada de lucha a nivel provincial. Uno de los primeros puntos es la reapertura de paritaria. Más de 10 puntos. Vamos perdiendo este año y todavía no nos han convocado. El principal elemento es este, pero se ha avanzado algo porque nos convocaron para el martes de la semana que viene, a las 11 de la mañana, el señor gobernador de la provincia nos va a entregar el intuitivo de recategorizaciones que acordamos en el año 2016. Fue lento, fue difícil, pero llegamos, en fin, a un intuitivo de recategorizaciones. ¿Para cuántos empleados? 10.000 trabajadores. 10.000 trabajadores. En estos 10.000 trabajadores es importante reconocer que van a ser beneficiados. Todos los instructivos o la herramienta que se utilice no es justa. Porque nosotros necesitamos tener la carrera. Cuando tengamos la carrera ya no necesitamos instructivos ni directivas. Vas a ver la previsibilidad como no la tenemos a nivel nacional. 26 años cumplió la ley Germán de Abbala, que la conocemos todos, la famosa ley para regular definitivamente al trabajador estatal. Está en un cajón. En la provincia de Entre Ríos tiene 20 años, tampoco la podemos reglamentar. Lo prevé la Constitución. Lo prevé la Constitución. Y lo otro que tenemos que reconocer, también los 5.000 pases a planta permanente. Nosotros también esto lo reconocemos. Si bien mañana vamos a una medida... Bueno, uno de los mensajes hablaba, ¿no? De los contratados. Claro, hay los 5.000 trabajadores que pasan a planta permanente y estabilidad laboral. Y por el otro lado tenemos miles y miles de trabajadores despedidos. ¿Cuántos problemas tenemos en el Estado? Por eso que un anuncio no ordena nada. No, está bien. Ahora vamos a ir... Otro de los mensajes, Luis, hablaba de Crespo. En el imaginario, no solo en el imaginario, en realidad es cierto, digamos. Crespo es una ciudad conocida como pujante, próspera, con mucha industria local. Mucha pyme también. Hay una idea, una imagen muy sofisticada acerca de Crespo, donde se sufre como en cualquier parte, se lucha como en cualquier parte. Y donde yo cuando hablaba Rafael, yo pensaba, tiene que responder por una institución que es un abanico muy heterogéneo el de sus asociados. Quizás esté yo que tengo una, no sé si llego a ser pyme, ¿no es cierto? Y hay otros que tal vez tienen 300 o 400 empleados. Y la situación de cada una es diferente. En el caso de Crespo, para terminar de responder esta pregunta, hay empresas que exportan a muchos países, incluso no tienen un solo mercado. Y que probablemente se han visto beneficiadas hasta cierto punto, porque también ese colchoncito que le hizo la suba del dólar, se lo está comiendo la inflación, o sea, los costos internos. ¿No es cierto? Entonces, a mí, yo puedo hablar de... Porque se decía, nadie quiere pagar. Yo puedo hablar de mi situación personal. Me llamo periodista porque trabajo en 12 horas al día. Entonces, el dueño de Paralelo 32, conocido diario. El dueño, y estoy todo el día trabajando. ¿Por qué digo que lo sufro doble? Porque, por un lado, me doy cuenta que no voy a poder pagarlo, porque no sé cómo pagar los aguinaldos. Y, por el otro, nosotros, en estas pequeñas empresas, trabajamos, somos un equipo, un grupo humano. ¿Cómo le digo yo a la gente que está esperando? ¿Un equipo de cuántas personas son ustedes? Nosotros, Paralelo, somos 3 de familia y 7 más, 10 personas. Y, ¿cómo le dice a uno que no puede pagarlo, que el aguinaldo lo va a pagar de a poco? La gente comprende, pero hay alguna razón mucho más fuerte. La gente necesita vivir. Y uno no lo ignora. O sea, yo sé cuánto se necesita para vivir y cuánto gana cada uno. Más allá de... Yo no entro tampoco en este sofisma de que no, pero trabajan los dos en la casa. Porque no tiene nada que ver. Es la remuneración de cada uno. Y, entonces, yo digo, han tirado un conflicto, vuelvo al término, donde ni siquiera está claro. Porque yo escucho lo que estamos... ¿Usted cree que esta vez puede haber algún tipo de comprensión por parte de los empleados con respecto a su empleador, si esta vez no lo puede pagar? ¿Qué cree que va a pasar, ¿no? Con aquellos que... Es muy difícil responder porque, como decía, cada empresa tiene una relación diferente con sus patrones y tiene, además, una situación distinta, porque a veces el empleado que está en la producción ve cómo se está parando el stock. Y dice, che, cortemos las horas extras, vamos a poner un turno menos. Bueno, pero, por otro lado, va a presionar, me parece, porque necesita ese dinero. Que no estoy... Yo no concuerdo... Yo creo que un gobierno no sería tan ingenuo, puede, puede, pero no sería tan ingenuo, como para querer parar un paro, valga la redundancia, con 5.000 pesos, con un bono de 5.000 pesos. Yo creo que el gobierno generó esta situación... Yo concuerdo con Gustavo. Con Gustavo. No se la buscó. Es decir, cuando... Si yo voy a ser gobierno, quiero hacer... Decirle a todo el mundo que sí y ganar las próximas elecciones. Claro que eso no es una política económica sustentable. Porque le digo que sí a todo el mundo, al poco tiempo va a pasar lo que pasó. Pero ¿ustedes, Luis, creen que no se veían venir un conflicto como este, planteando el tema del bono de esta manera? Pero, digo, ¿qué ganas de generar conflicto? Porque es natural. A PYME, creo que dijo, porque yo siempre sigo a PYME, que es, además, un bono discriminatorio. Tiene razón, acaba de decir Luz, a mencionar, trabajadores del campo, trabajadores de casas particulares, que no tienen mucha capacidad para presionar. Pero es como una discriminación. Pero cierro con esto. A mí me parece que, habiendo generado, con esta política, recalco, no sé si había otra posibilidad a esta altura, habiendo generado una fuerte recesión, y a fin de año queremos algunas alegrías, me parece que el único objetivo era inyectarle un poco de plata al mercado para que se mueva, para que a PYME haga un buen informe, diga, creció en diciembre la venta, me parece que llega hasta ahí. Sí, bueno, está claro que en realidad de fondo no soluciona nada. Eso está clarísimo. Otro conflicto que yo estuve leyendo es el tema de ganancias, porque los que ganan cerca de 28.000 pesos, se les suma. Con 22.000 pesos ya te faltan. Con 2.500 ya pasás superior al mínimo no imponible, que es de 29.855, y entonces vas a tener que aportar el 5%. Es otro problema. Que se generó y que a lo mejor no lo pensaron. 29.800 si sos soltero sin hijos, y 39.495 si tenés dos hijos. Si vos ganas 24.000, 25.000, el bono al ser remunerativo, no te impacta sobre los impuestos, pero sí te impacta sobre ganancias. Perdón, pregunto, ¿en un principio hasta 5.000 pesos no era que no era remunerativo? Eso es lo que está discutiendo ahora, lo que pasa es que la ley no lo prescribe. No, pero por más que no sea remunerativo, en ganancias no tiene nada que ver, es como dicen las cargas sociales. Van a tener que meter un mecanismo lateral para que esa plata no tribute ganancias, porque si no va a meter muchas más personas, y cuando vos entras después es muy difícil salir, aunque el mes siguiente vos vas a cobrar los 25.000 pesos que llegamos. Y aunque cada vez sea menor el universo, están los que están al borde, y con ese bono de 5.000, ya pagaban ganancias, pero van a pasar a la categoría superior. De todas maneras, el PJ ya pidió un proyecto para que se exima el bono de ganancias. A los que lo cobren. Porque eso tampoco estuvo previsto. Es que sería totalmente, eso sí, ya sería realmente casi una burla, recibir ese bono y pagar un porcentaje sobre eso. Sí, no recibiste nada al final. Y el otro tema que es más complicado todavía, que los que no llegan y que cobran 15.000 pesos en blanco, ¿no ven el bono? Los 5.000 pesos de ganancias. ¿Y el 35% que está en negro? No, pero... Bueno, esa es una discusión eterna también en la Argentina, que pasa con el empleo informal. En una empresa va a cobrar, algunos van a cobrar, en la misma empresa, algunos van a cobrar, y están en blanco, y otros no. Claro, ¿no? Claro. Bueno, gente, ahora vamos a seguir con este tema porque hay mucha información, vamos a seguir compartiendo también lo que está pasando en el Senado en este momento, se está debatiendo y se va a aprobar, parece, el presupuesto 2019 en horas de la madrugada o por la medianoche por lo menos. ¿Vos decís que como a las 8 de la mañana, Gustavo? Sí, lo que pasa es que los senadores pidieron una cuestión de privilegio de acortar a 10 minutos la intervención de cada senador y a 20 la de los jefes de bancada. El kinerismo dijo que había que respetar el reglamento, entonces la proyección horaria hace que se bota a las 8 de la mañana. Claro. Bueno, esta semana regalate un mimo, esta semana y todos los días que vos quieras tenés que ir a Sen Spa, el spa, por supuesto, de Howard Johnson Mayorazgo. Mirá. Sen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo, gabinetes de tratamientos faciales y corporales, exclusivos días de spa, jacuzzi, terapia cocooning, sauna y baño turco, piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival, gimnasio con máquinas de última generación, Sen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo, el lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad. En Echeverry, Miranda, Paraná. Duhovni hizo algunas declaraciones ayer con respecto a la posibilidad de más aumentos para el año que viene, ya vamos a hablarlo también, vamos a compartir lo que está pasando en el Senado y algunas definiciones más con respecto a para quiénes sí y para quiénes no el bono de fin de año. Pausa breve, breve y ya venimos. Bien, ya estamos de vuelta, estamos hablando de algunas especificidades sobre el bono de fin de año y también hablando un poco del presupuesto, lo que está pasando ahora en el Senado. Recién nos decía Oscar, no se los puede discutir separados, van de la mano. Yo es la primera vez en uno de los mensajes que estuvo leyendo Andrea antes de la pausa, escuchábamos, prefiero no cobrarlo, a mí que no me lo den, antes que eso, es la primera vez que escucho que cuando se habla de un bono hay personas... Hay bronca e indignación, claro, hay bronca e indignación. Digo, y esa bronca e indignación evidentemente puede más que la necesidad tal vez de 5.000 pesos. porque son dos cosas, un bono trae a una idea primero, digamos, un bono es un exceso de una empresa, una empresa gana más dinero de lo que estaba previsto, entonces se da un bono a los gerentes... Comparte la ganancia. Comparte la ganancia. Repartimos ganancia, ese es un bono. El otro bono es el bono federal, los bonos que ya sufrimos acá, entonces cuando decís bono, te asusta. Suena feo. Sí, pero planteado como lo planteó el gobierno y como lo presentó en su momento la CGT cuando se sienta con el gobierno, era a cuenta de una recomposición por la diferencia entre las paritarias con techo del 15% que había planteado el gobierno en principio de año y después de que pasaron cosas y vino la tormenta y que estamos llegando al 45-50% de inflación. Sí, pero después lo plantearon a futuro, después plantearon que sea a cuenta de paritaria de 2019. Eso vamos a hablar ahora. Mejor todavía. Pasaron cosas. Claro. Y eso es mejor que lo que pasó en 2016 cuando prometieron un bono de 2.000 pesos para los privados y después nadie lo pagó porque era voluntario. Exacto. Entonces, hicieron el cálculo la gente del CEPA, un centro de estudios económicos, que para los estatales nacionales el bono para compensar la pérdida de poder adquisitivo solamente 2017-2018 debería ser 51.000 pesos. El bono para los gastronómicos 48.000, para los metalúrgicos 37.000 y no está acá para los jubilados pero en el orden de los 20.000 pesos. Ese es un estudio del CEPA. Ese es un estudio Centro de Estudios para la Política Argentina que es lo más serio que tiene el kirchnerismo en estudios de mercado. Bueno, por otra parte otro periodista No coincide mucho Mariano. Sí, sí, son muy serios. Pero están los números y la metodología es puesta. Digamos, es más serio que el mensaje que dio al país Prat-Gay cuando anunció la quita de retención No, pero lo está diciendo como en forma de serio. No entiendo, no entiendo. Y yo lo digo como en serio. Dos florines lo publica habitualmente. Si lo lee, se va a tener. Pero es en serio. Bueno, acá hay un cálculo muy interesante que hizo Marcelo Slotoviasda, un periodista y economista. Él calculó que la pérdida solamente de salarios privados por inflación en 2018 la masa de los trabajadores privados es 362.000 millones de pesos. La pérdida de poder adquisitivo solamente en 2018 de asignación universal 4.600 millones. Jubilaciones mínimas que es algo de lo que tenemos que hablar. Los jubilados están cobrando 8.600 pesos por mes y con eso tienen que pagar servicios, medicamentos y comida. 59.600 millones de pesos. Entonces, esto hace sin contar los trabajadores estatales 426.200 millones de pesos. ¿A qué equivale? A la caída de 2.3% de PBI. Yo creo, es evidente que la pérdida de la economía que hay es por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y esa plata no se perdió. Es la ganancia de los bancos con las LEVAC, LELIC, LECAP. Esa plata no es que se perdió. De todas maneras yo creo que el fenómeno de los empleados hoy diciendo yo no quiero este bono, no tiene que ver con que yo quiero uno de 50.000 porque está claro que no lo vamos a hacer, sino con que me llama la atención preferir no cobrar a... Es esto que sea gerente de banco. Si vos sos un gerente de banco, vas a recibir un bono. Pero a ver, a mí me llama la atención que Mariano lo dice como si en el generismo los bancos no hubiesen ganado. Bueno, el sector que más ganó y usted lo dice como si bajara... Nunca perdieron. Nunca perdieron. Es más, los bancos, de hecho, los negociados estaban los principales bancos financiando la corrupción. ¿De qué estamos speaking? Acá citaron a Perón yo lo voy a citar a Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Se la voy a robar a esa otra. En el kirnerismo había un gobierno consciente con y coherente con la tradición del peronismo de decir somos capitalistas, queremos que las empresas ganen dinero y se desarrollen pero con límites. Está bien, Mariano, pero el tema de los bancos es verdad también. Hoy es viva... No, nunca se les reconoció un 74% de tasa con las límites. Pero entrar a discutir cuándo un banco ganó menos, en realidad los bancos no pierden nunca. Todo bien. Tenés razón, tenés razón, tenés razón. El mercado interno crecía. Vos tenés razón, vos también tenés razón. El mercado interno crecía, la gente comía y bajaba la deuda externa. ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? ¿Qué empresarios se hacían de un banco? ¿Qué hace él? Tienen propietarios de bancos. Está bien, hay que arreglar todo, la economía también, primero la economía. ¿Cómo evolucionó Crespo con el esquema de la producción de huevos y la producción de aves durante un esquema donde había tasa subsidiada para el productor y donde se le subsidiaba el precio del grano para competir internacionalmente con la carne de pollo? Un disparate total porque... No creció, Crespo. querían exportar y resulta que el dólar, la paridad cambiaria tenía que vender, cobraban moneda cuando exportaban afuera. ¿Cómo no le iban a subsidiar si no podían exportar? Si no. Y aún así cayó mucho la exportación. Cayó mucho durante los 13 años la agroindustria. A ver, admito una cosa, siempre la comida, el huevo, el pollo, la carne, había sido declarada un bien social. Entonces, de alguna forma, para mantener su precio tenías que subsidiar, por ejemplo, con el maíz. Eso se descontrola porque subsidias a la industria y el productor no tiene ninguna posibilidad de controlar si le está llegando ese beneficio o no. Yo lo escuché protestar todos esos años y no ha habido en el productor, ha habido inversiones en algunos, pero aquellos que ya están un paso más adelante que ya en algún momento llegaron a ser su propia plantita de silo, su propia fábrica balanceada, pero los demás se acabaron. Pero tenían mercado, tenían gente que tenía poder adquisitivo para comprar. El mercado del huevo, ustedes saben que el mercado del huevo es en polvo y se usa para la exportación que cayó mucho en los últimos años y se usaba en el mercado interno para repostería que había crecido. Hoy la repostería se encuentra muy caída, obviamente que ha caído la venta de huevo, está siendo difícil exportar, sin embargo, se acabó el pollo, hoy está recuperando mercados. Todo esto tiene mucho que ver obviamente porque estamos hablando de economía, pero volvamos un poco más acá también porque queremos saber qué va a pasar con los bonos. Rafael, recién cuando comenzaba el programa Gustavo decía que muchos gremios pueden acordar, en realidad existe la posibilidad dentro del decreto de este bono de que algunos empresarios lo puedan pagar a cuenta de futuros aumentos. Hay muchos que están diciendo yo no lo quiero porque me lo van a descontar el año que viene, no me van a pagar el aumento, empleados digo, ¿cómo se define eso? Realmente, ciertamente, ¿quién lo va a decidir? ¿Lo puede hacer libremente el empresario? Supuestamente en el marco de las paritarias, en el desconvenio entre los gremios. Quiero decir, para ser tranquilos, porque pensemos en todos los que, el televidente que está del otro lado que dice yo voy a recibir un aumento que me lo van a descontar el año que viene cuando arreglemos, ¿eso va a ser así? ¿O lo decide cada gremio? Gustavo, ¿vos tenés información de eso? Y lo que te decía recién, por ejemplo, hoteleros gastronómicos ya había arreglado antes de los 5.000 pesos, no hay tutía, tenés que pagar. Depende del sector, no es una decisión libre del empresario. Justo el día que aparece la noticia, a tierra se reúne a paritaria porque tenía un paro para el otro día. Los industriales, para evitar el paro, llaman a paritaria, acuerdan a paritaria que se hace por teleconferencia hoy, cuando se encuentran a tomar un cafecito por teleconferencia, che, bueno, a ver, está bien, bueno, pero metamos el bono dentro de este aumento, perfecto, en total nos da 45 de acá a junio de 2019 y así todos los gremios van acordando la mejor forma que pueden, la que les permite su condición y su realidad, la forma que este bono se va a pagar. Sí, se va a pagar. Pero, perdón, Atilra es trabajador de industria láctea, en la láctea no de tambo. Es un ejemplo, no de tambo. Yo lo que digo es lo que él plantea, cada uno lo va acomodando como puede y esta es la realidad de lo que vos preguntás, es cómo va a quedar y cada uno lo va a acomodar como puede porque no hay una verdad absoluta y la verdad absoluta no. O sea que muchos trabajadores se van a enterar el año que viene al momento de la paritaria. Acá dice... Lo que salió publicado en el boletín decía las empresas en crisis podrán negociar, extender plazos y bajar montos. Es decir, como que lo deja muy abierto, que es muy flexible. Sí. Aparte como decía la empresa no es lo mismo. Evidentemente faltan definiciones. Falta seriedad en este gobierno básicamente en una situación muy complicada. Pero digo... No, no es eso. Vos... A ver... Disculpe, Mariano. Vos decías, digamos, que por ejemplo Concordia lo van a pagar ciertas municipalidades. Hablando para los municipales, ¿no? Claro. ¿De dónde sacan la plata? Ah, bien. ¿Algún impuesto? Los ayuda la inflación. ¿Han ahorrado? Los ayuda muchísimo la inflación. ¿Por qué? La inflación. A ver, el tema de la inflación es clave. Hablen con un economista, acá hay alguien que sabe mucho, Gustavo. Sí, sí. Usted, por ejemplo, en el sector privado, yo aumento mi producto a justo según costo, pero mis proveedores hacen lo mismo, nos estamos corriendo unos a otros. Pero en el Estado, nadie, yo, a vos te deben de enero 100 pesos y en octubre te van a pagar 100 pesos. Pero mientras tanto, es decir, ayuda enormemente, no es un parecer mío, sino que lo he hablado con economistas, con personas que han manejado incluso, que están en la función pública y que prefieren no decirlo en público pero si lo admiten en privado. Obviamente. Lico a las deudas del Estado, por supuesto. Lico a los pasivos. Las deudas del Estado. Es buenísimo estar fundido, básicamente. Bueno, para muchos, es un gran negocio. Es un negocio maravilloso que haya un Estado municipal que esté absolutamente fundido en cesación de pagos, fundiendo a toda la gente que tiene una relación directa, es buenísimo. Y ahora hay que pagar un bono de 5 lucas que, ¿de dónde lo vas a sacar? A ver, Oscar. ¿Quién te lo va a dar? Y el Estado se subsidia municipal, provincial y nacional a través de los impuestos y las tasas. Guarda porque viene lo que viene, como dijo Oscar Munt, es dentro del presupuesto. Ergo, la tasa indica, dice impuestos que pagamos nosotros. Entre Ríos tiene las tasas municipales más caras del país. En relación a la región centro, si uno mira lo que es Río Cuarto, Rafaela, es escandaloso. Las municipales de Ciudadanos. Sí, sí, Santa Fe Paraná tiene las tasas. Y ahí vamos... Y si le agregamos, por ejemplo... Ahí te quería contar esa parte. Una vez estuvimos hablando con un intendente, debatiendo en paritaria, y nos dijo una verdad que realmente nos sorprendió, pero hay que tomar atención. Si nosotros blanqueamos todos los trabajadores del municipio y le garantizamos el mínimo vital y móvil, nos quedamos sin presupuesto. Esa es la realidad de los municipios. También vamos a ser sinceros, porque van tapando agujeros, porque si pagan el mínimo vital y móvil, mínimo vital y móvil, a todos por igual de los que están precarizados y le garantizan el salario mínimo vital y móvil, no pueden pagar. Pero las tasas son una cacada. ¿Y por qué? Porque el municipio es el único dador de trabajo ante la crisis. Cuando uno se pregunta ¿por qué un pantalón, un jean, vale más en Paraná que en Santa Fe, 20% y tiene que mirar las tasas, porque las tasas te van a impactar sobre el precio del alquiler del local. Totalmente, claro. Y así hay una cacada que termina generando que lo inmobiliario sea más caro, los autos sean más caros. Es cierto. A ver... Entonces una pequeña deducción. Si yo no, el dueño de usted, Rafael, va a pagarle a lo mejor el bono a sus empleados y también con sus impuestos vamos a pagar el bono a los municipales y se da, va a pagar el doble L, según mi deducción. A ver, estás hablando de hacerlo a través de los impuestos. Claro, porque él va a pagar más impuestos para poder pagar el bono a los municipales, pero aparte le tiene que pagar el bono a su empleado. Es la cadena de la que siempre estamos hablando, ¿no? ¿Cómo financiarnos? Tenemos más mensajes de todos ustedes del otro lado, Andrea. Sí, muchos mensajes, Lalo, y muchas dudas sobre todo. Elda nos dice, los jubilados, no lo cobramos, se está viendo si nos lo pagan, lo vamos a cobrar algún día. También, en ese mismo tono, Juani nos dice, las empleadas domésticas, ¿es posible que lo cobremos? ¿Serán menos de 5.000? He escuchado muchas cosas y no sé a quién creerle. Hola, buenas noches, estoy mirando el programa, quiero saber si recibimos el bono. Soy empleado del Consejo General de Educación, hoy hubo incluso una cadena por WhatsApp que se hizo viral, dice Ricardo, que aseguraba que se estaba evaluando un pago, no de 5.000, pero un bono al fin para los trabajadores públicos. Quiero saber qué hay de cierto de eso. Provinciales, sí. Hola, escuché que hay un sector que aún, si bien no está incluido, tampoco está excluido, que se está analizando quiénes son, de qué se trata. Muchas dudas, Lalo, en los mensajes. Dice este mensaje, Omar, espero que los trabajadores bancarios sí lo cobren, ellos sí, que tienen con que el sector de los bancos es el único que hoy, ayer y siempre ha hecho su gran diferencia. Hola, quisiera preguntarle al señor Vicentín si no hay muchas empresas que se hacen los distraídos y miran para otro lado que pudiendo repartir algo de lo que ganan, no lo hacen, siempre lo han hecho, siempre hay excusas de algún sector. Soy Gustavo. Hola, qué bueno conocer la cara del señor Jacobi, lo leo, lo he escuchado y ahora lo estoy conociendo, qué bueno que se incorpore a gente del interior. Gracias, Luis, por venir. A ver, recién... El gobernador dijo hoy, bueno, ya lo sabíamos, pero hoy concretamente los medios le preguntaron y ratificó que no hay bono en la provincia de Entre Ríos para los trabajadores del Estado. Para el televidente que hablaba, por ejemplo, de que trabajaban en el Consejo de Educación. Lo reafirmó que no va a haber y que va a ser todo remunerativo, la única diferencia que tenemos es que no nos alcanza. Claro. Vicentín, un mensaje también hacía referencia a si hay empresas que directamente no quieren pagar más allá de que puedan, digamos, que pongan excusas. Yo sé que no es su función decir sí. Yo lo dije al principio, digamos, cuando ponemos bajo el paraguas empresa, un concepto tan amplio. ¿Cuántas son las pymes hoy en la Argentina? Aproximadamente. No sé. ¿No? No sé. Pero lo que sí puedo afirmar, porque eso sí está medido, es la cantidad de pymes que han desaparecido. Sí. Y yo cuando me paro y en realidad en relación a lo que planteaba Jacobi, a qué empresa representa a pyme, representamos la micro y pequeña empresa. Que en Entre Ríos no es la pequeña empresa de la provincia de Buenos Aires. porque en el concepto pyme también va o entra, digamos, desde una pequeña empresa con 5 empleados y una facturación anual de 10 millones a una empresa que tiene 300 empleados y factura 200 millones anuales y provee servicios a una transnacional. Rafael Paracón. En eso también nosotros marcamos un problema. Sí. Y ha sido una demanda histórica de apyme. Necesitamos fragmentar las políticas porque no todas las pequeñas empresas son lo mismo y necesitamos que se considere los sectores particulares. Cuando yo digo tenemos dificultades, no podemos pagar, me estoy parando en el lugar de estas pequeñas empresas de Paraná y de Entre Ríos que venimos cayendo. esto, la Uyer acaba de difundir un estudio del último trimestre que difundió el 11 de la semana pasada donde se habla de un 52% de empresas que produjeron menos en el último trimestre, un 45% de empresas que facturaron menos, un 25% de empresas que despidieron trabajadores y así sucesivamente. Según sepa, se perdieron 86.000 puestos de trabajo en el país en blanco desde enero a privados. Yo estoy parado desde ahí. No, entiendo. Cuando decís, Rafael, fragmentar, me quedo pensando porque a veces me da la impresión como que las empresas están todas aglomeradas en pymes, y a veces se habla de una pyme que tiene 300 empleados y otra de 5. ¿Está bien eso? ¿Tenemos que cambiarlo? Digamos, porque ¿cómo prestarle la atención que cada sector o rango necesita si todas son pymes? Cuando en realidad... Bueno, eso es una decisión política, es la voluntad política de implementar directrices, digamos, que atiendan a distintos sectores, que promocionen de distintas actividades o que promuevan el desarrollo de empresas más pequeñas o más grandes, que no se ha hecho. Esto viene así de mucho tiempo atrás. De todos modos... A lo mejor habría que dejar de llamar las pymes, no es lo mismo pequeño que mediano. A ver, yo te voy a marcar un par de... No, de todos modos agrego una cosa, digamos, fuera de las consideraciones que puedan hacerse desde la macroeconomía, mi experiencia vital, digamos, de los últimos 20 años es que yo pasé de ser empleado a ser desocupado, a ser microemprendedor, a tener una pequeña empresa y como mi pequeña empresa, muchas miles de empresas nacieron en la década pasada en este país. Hoy esas empresas mueren. Eso es un dato concreto y yo creo que es un grado de democratización de la sociedad que se pierde. En la medida que crece la cantidad de pequeñas empresas, eso derrama hacia el conjunto de la sociedad mayor empleo, mayores oportunidades y hasta menor inseguridad. Claro. Gustavo, ¿qué pasó? Porque uno de los lemas del gobierno en campaña de Macri fue incentivar el emprendedurismo. Fue una de las cosas que se lo pichó. Ellos tienen una visión de emprendedurismo, entrepreneur, bastante palermosojo. Un poco paliparticular. Me parece que lo que sí se perdió en este gobierno fueron las políticas de promoción al sector. Estaba el Vice, el Banco del Estado, que fue manejado por Mauro mucho tiempo, en el Riano. Estaban las políticas de los bancos públicos que sí acercaban tasas subsidiadas. Había una concepción distinta, me parece, del emprendedor en el gobierno anterior con respecto a este gobierno. En este gobierno me parece que es mucho más light, que no es seria la política de apoyo a los emprendedores. Porque, ¿qué crees que interpretan por emprendedor en este gobierno? A ver, la chica que se jodió su trabajo en una compañía X y se puso a fabricar OJs y le va muy bien. Digo, en realidad, la realidad del interior del país es muy distinta. Los emprendedores requieren un nivel de asistencia no solamente financiera, sino técnica que no se le está dando. El Estado provincial mismo tiene dificultades para eso. A mí me parece que Entre Ríos, por poner un lugar, por ubicar un lugar de este tipo de emprendedores, hoy está bastante huérfana en este sentido, producto de que el gobierno nacional ha discontinuado estas políticas. Eso sí, me parece que hay que ser muy crítico. Por lo demás, me parece que hay una falta de institucionalización que también tiene que ver con esto, de que las entidades vinculadas a las pequeñas empresas no están mirando tampoco a los emprendedores y hay siempre una demanda desde el Estado. No hay un nivel de organización que apunte a las microempresas. Uno ve, por ejemplo, las políticas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y que tiene que ver con emprendedores que me parece ven pequeñas cooperativas que terminan siendo... No hay un impulso para pasar del microemprendedismo a ser una empresa que pueda dar trabajo. Y que tiene que ver con una visión empresaria. Se estimula de alguna manera eso quedó como un resabio del kirchnerismo, un elogio de la pobreza, un elogio de la marginalidad, esto de esas cooperativas outsider que estaban siempre en algún lugar. Y me parece que hay que cambiar ese concepto porque un emprendedor es un tipo como Tim que realmente labura, pone toda su capacidad a su ingenio y necesita una asistencia cierta del Estado para crecer, para dar trabajo. Para asociarse con otras empresas, para integrarse a grandes empresas. Eso es una cosa que ha faltado siempre. Por ejemplo, alguna vez lo hizo la empresa de... ¿La empresa de quién? De Caramaña, de Antonio Caramaña. Ah, Jones. Jones. Que contrataba microempresas, los calificaba, los capacitaba y le daba oportunidades a microempresas para que le hagan distintos tipos de piezas y eso permitía fusionar los muebles y venderlos. Eso me parece que esa estrategia competitiva que esa visión de crecer, de tener... De convertirte tal vez en industria. Están mirando hoy... De todos modos, el motor de esto es el desarrollo del mercado interno. El motor de esto, el elemento que tracciona el desarrollo de las pequeñas empresas es el crecimiento, es que haya consumo, es que haya poder adquisitivo de los salarios. Claro. Si no... No vendés bojotas. No, el 95% de fantasía. De manos entre ríos, vos qué opinás de eso. Sí, manos entre ríos es un buen... Aclaremos que es manos entre ríos. También porque es un lindo programa que busca generar lo que se llama una trazabilidad, una identidad de marca dentro de ríos con productos... Pero, por ejemplo, a ver, se están concentrando más en las necesidades que tiene el Estado frazadas para el invierno, colchones... Siempre nos vamos a lo más urgente, que también es su lógica, porque además hay dificultades para que las empresas les compren. Eso nunca hemos logrado. Articular políticas serias para que las empresas puedan adquirir... Hace muy poco tiempo, dos o tres años atrás, en la gestión de Uribarres se sancionó la ley de microempresas para el desarrollo de PYMES, que el Estado tiene... En el caso de que el Estado compre, tienen privilegios, tienen alguna posibilidad de mejorar. Eso está bien, pero me parece que hay que mirar los mercados. Esto de mirar siempre a ver qué... Que se formalicen de alguna manera para que el Estado le compremos la frazada, ¿viste? Pero así que hay que salir del capítulo... Luis, ahí Gustavo está planteando que falta incentivar y acompañamiento a los microemprendedores para convertirse en medianas empresas y demás. Y Rafael dice, pero si no se incentiva el consumo, de nada sirve que... Digamos, ¿cómo es esa rueda en la que...? Tal vez los dos tienen razón, pero es fundamental el mercado, es decir, que se incentive que haya consumo interno porque una pyme ese es su mercado. Y en realidad uno ve mucho curso, mucho taller sobre cómo iniciarse para emprendedores, ¿no es cierto? Sobre cómo comenzar, digamos. El tema es que, está bien, salgo con todas las pilas cargadas porque me explicaron cómo armar una empresa, voy al banco y con estos intereses se me rían. No, ¿cómo vas a tomar un crédito? No, ni siquiera podés... Si te lo dan. ¿Cómo vas a tomar un crédito? Entonces, está un poco la idea de la dificultad. Claro, porque una cosa, digamos, estar desde el gobierno diciendo, bueno, yo la quemo ahora, tengo esta y la estoy quemando para tratar de pasar diciembre, después de enero, después de hacer unos mejores números en elección. Total, ¿esto quién lo va a pagar? ¿Qué sé yo? No tengo ni idea. Otra cosa es que vos sos responsable, tenés tu negocio, lo tenés que pagar vos. Claro, totalmente. A mí me parece que la estrategia de plantear la cuestión del emprendedurismo tiene que ver con el mismo registro que el pobreza cero, que nadie va a perder lo que tiene, que anímense a vivir un poco mejor. ¿Por qué te digo? Porque ellos sabían que venía con la apertura indiscriminada de las importaciones y con el tema de los aumentos abusivos de las tarifas, sabían que venía un ajuste de la economía. Esto iba a dejar mucha gente en la calle y los embalaban con la cuestión de dale que vos vas a poder hacer algo afuera. Pero cuando vos salías afuera, no solamente que tenías que aprender a hacer algo por tu cuenta, no solamente que tenías que conseguir financiamiento. ¿A qué le llamas afuera? Afuera de la empresa donde vos estabas trabajando. Y de forma independiente. Y vos te encontrás con todo un mercado interno, con toda una población que está viendo que a lo mejor era cierto que los hicieron creer que con un sueldo medio podía aspirar a comprarse una motito, un televisor. La gente está dejando hace dos años, dejó de hacer lavar el auto en lavaderos y dejó de contratar gente que le corte el pasto. Entonces, ¿qué espacio hay real para el emprendedurismo más allá del spot sonriente como hicieron un spot trucho arriba de un colectivo? Bueno, ahora vamos a ver si... Simplemente en este contexto hablar de emprendedurismo es como una alternativa de subsistencia para un montón de gente que queda en la calle medianamente. Me vas a acordar de los 90 y a comprar el auto, el Dacia, era que eran dos remiseros y poner un kiojo que vamos a andar todos. ¿Qué hacemos con tantos remisos? Lamentablemente en este contexto tiene esa connotación porque en realidad el emprendedurismo es el nacimiento muchas veces de una pymes. hay una feria y hay gente que sí que está empezando que no es porque se quedó sin trabajo. Hay una feria en la vieja usina viernes, sábado y domingo de emprendedores así que están todos Las ferias de diseño, el mica que era el preparatorio, la muestra de industrias culturales de Argentina donde estaban todas las industrias culturales. Eso fue un verso, eso fue un verso, por favor. Pero tuvo mercado y tuvo crecimiento. Estamos hablando de esto porque... Una salvedad, eso que vos estabas invitando es provincial. ¿Es? Lo que vos estabas invitando es una acción provincial. Eso depende de la inversión en la educación y de la inversión en el mercado interno que tenga poder adquisitivo para comprar calidad La esposa del gobernador le está impulsando eso y eso realmente le ha puesto mucha pila. Es una inversión absolutamente provincial con recursos provinciales a nivel nacional. Miren de qué terminamos hablando. Los emprendedores no son provinciales, la feria es provincial, pero cada emprendedor es personal. Yo conozco gente que tiene su propio emprendimiento y va ahí. Pero vienen acá, son de acá, son subvencionados por el Estado provincial. No, 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 estás equivocado. Esta feria de artesanos, esta feria que la creíste en el municipio anterior, la feria de artesanos provincial y Entre Ríos. Está bien, pero no, estamos hablando de otra feria. Está bien, está bien, pero dejemos esta de la... La paga la provincia de Entre Ríos. Está bien. Sí, pero no, los emprendedores son particulares. un minuto, un minuto, porque no vamos a entrar, está bien emprender, terminamos en el tema del emprendedurismo hablando de las pymes y hablando del consumo y que hay que incentivar, por supuesto. ¿En qué gastamos el programa? Ya nos quedan poquitos minutos, podemos compartir qué está sucediendo, ustedes me van a decir si se puede, en el Senado. En este momento, a ver quién está haciendo uso de la palabra. Antes de eso, decimos que esta noche nosotros, por lo menos, me parece que una buena propuesta para ustedes del otro lado también es, después del programa, cenar todos en La Zona, el comedor del Club Ciclista en Santiago del Estero 360. Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos, de martes a sábados al mediodía, con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. Santiago del Estero, pero Santiago es el que nos está esperando también, atento Santiago que ya vamos a llegar en un ratito. Ana Claudia Almirón, senadora nacional por corrientes, está en este momento haciendo uso de la palabra. Vamos a ver qué pasa, en realidad ya se... Digamos, no en cuanto a si se va a aprobar o no, porque están todos muy seguros de que ya es un hecho, de que se aprueba. Luis, ¿qué pasa a partir de mañana con el presupuesto 2019 aprobado? Políticamente, digo. ¿Por qué yo? Bueno, digo. A ver, me parece que debés tener una visión a partir de estar en contacto con la noticia permanente. En relación a lo político, digo, ¿más manifestaciones en contra? ¿Quietud? Sí, tengo una percepción, obviamente, porque yo pertenezco al... Más bien al periodismo local, provincial, regional. Pero, si se aprueba, yo creo que no va a cambiar nada, ¿no es cierto? Es decir, uno siempre habla desde el lugar donde está, es decir, ¿qué va a cambiar para mí, para mis vecinos? No, claro. ¿No es cierto? Mejor que esto ya está anunciado oficialmente que no va a ser, pero, francamente, yo soy de los que creen que había que sanear el presupuesto nacional y no me gusta sangrar por eso, pero me toca, igual que a todo el mundo, pero puede ser que... A ver, agrego todavía esto, cuando decimos, lo que pasa es que la receta, no quiero polemizar, pero lo que pasa es que es la receta del fondo monetario, que nos viene a decir lo que tenemos que hacer. Y cuando estoy quebrado y vuelvo al banco, hoy que hablábamos de los costos financieros, voy al banco y pongo las condiciones yo. Entonces, si me hacen el favor de prestarme porque estoy quebrado, me van a poner las condiciones y van a tener que estar muy seguros de recuperar su crédito. ¿Visto? Me parece una discusión ideológica en la que participa en la que hay en esas discusiones hay poco de oficial y mucho de versiones porque hoy, ¿no es cierto? Se ha atomizado la información, si es que a todo se le puede llamar información. Por eso me gustan los programas como este porque buscamos saber qué hay de sólido debajo de tanta opinión, tanto debate, tanta versión. Tanta versión. A ver, le decía a Luz recién, ¿cuánto de esto es oficial? Porque ella ha leído el decreto que tiene cinco artículos, nada más, ¿no? Una cosa así, varios antecedentes o considerando y cinco artículos. habría que reglamentarlo para entender de qué se trata. Sí, sí, sí. Pero es interesante debatirlo porque es cierto que también que del otro lado hay mucha gente pensando y haciendo cuentas, ¿no? que es lo más importante cuánto, si cobra, si no cobro, qué decisión y qué postura tomar frente a mi empleador también, que no, usted lo decía, Luis. Gracias a todos por venir, no tenemos más tiempo. dos cosas, yo creo que coincido con Luis que esto del bono es para acomodar algunos mínimos tantos del mercado interno, me parece que el gobierno aspira a llegar al 31, esto que decía desalentar el clube del helicóptero, e incorporar los 12 mil millones de dólares que va a dejar el trigo, los 20 mil millones de toneladas de trigo, esperar a que llegue la soja que aparentemente viene muy bien para diciembre y algunos economistas hablan de que va a haber un rebote que no va a alcanzar para tener superávit positivo el año que viene y algunos creen que no, que va a ser mucho más lento y que la precesión se va a prolongar. De todas maneras, me parece que lo peor que nos puede pasar es este presupuesto como todos los que se han votado no sirve para nada porque es la ley menos respetada, recordemos lo que pasó en el kirchnerismo y me parece que yo me acuerdo que hace dos meses Lalo cuando vine aquí dije que el valor técnico del dólar era 36,90, estaba a 45. Es verdad. Y me parece que hay que tener un poquito de responsabilidad y decir, muchacho, si algo pasa pero en el presupuesto nosotros los vecinos todos los días perdemos porque si vos debes usar el presupuesto ves claramente que es un presupuesto de mucha justa. Dos cositas. Vamos a decir la verdad porque si no estamos seguros. Néstor Kirchner en el año 2005 tuvo la crítica del radicalismo y de quienes hoy son pro por hacer la cancelación de la deuda con el FMI y por plantear la refinanciación y decía que Argentina iba a un estallido catastrófico. No tenemos más tiempo gente, vamos a seguir de cerca este tema por supuesto el presupuesto y cuando tengamos más información sobre lo del bono también. Luis, muchísimas gracias. Ha sido un gran gusto. Para nosotros también, gracias por venir. Gracias Oscar también, Rafael como siempre y como siempre Gustavo. Mirá, te salvás del filo porque nos quedamos sin tiempo, solo por eso, para la próxima. Gracias Mike Sandy y Hombres en Urquiza 1062 por el look de todos los días y a ustedes por estar del otro lado y por sus mensajes. Mañana nos vemos a las 21.30 hasta las 11 por el 11 en el ventilador. Gracias. Gracias.